¡Muy, muy buenos días! Y bueno, ya jueves, estamos a punto de arrancar el fin de semana. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Y bueno, preparándose muchos para ir al trabajo con mucha precaución. Y pues bueno, los que estén desayunando, que tengan muy buen provecho. Vamos a pasar con todas las condiciones del pronóstico del tiempo. ¿Cómo va a estar la jornada del día de hoy? Bueno, el pronóstico pinta que esté un poquito cálido durante la tarde. Y por lo pronto le voy a presentar todos los detalles. Por lo pronto tenemos el viento corriendo a 10 kilómetros por hora. La aromía relativa, registrando el 89% esta mañana. Y la presión atmosférica en 1023 milivares. El cielo estuvo manteniendo durante la mañana un tanto con algo de nubosidad. Y esto se va a estar presentando durante el día. Pero esperamos que conforme vaya avanzando la jornada, pues bueno, esta nubosidad vaya saliendo. Y nos deje cielos, pues bueno, prácticamente soleaditos. En cuanto a la temperatura máxima, 24 o 25 euros que va a registrar el termómetro a la alta. Y esta es la temperatura máxima que alcanzaremos el día de hoy por la noche. Viene el descenso, muy agradable las temperaturas, 19 grados. Que seguimos teniendo mañanas y noches frescas. Para que por favor no se confíe si sale de casa o no. Está el solecito, está cálido. Pero por la noche recordando que vuelve a bajar la temperatura. Y con esto, bueno, se siente un poquito más fresca. Por lo pronto para los siguientes días. Bueno, valores muy estables. Todavía como le comentaba, las mañanas van a estar sumamente frías o frescas. 14 y 15 grados para viernes y sábado. Máxima de 25 para ambos días. El sábado llega a algo de nubosidad. Sin embargo, el porcentaje de lluvia es muy bajo, de 10% o incluso nulo. El domingo incrementa un poquito más la temperatura. Con un valor de mínima de 17 y máxima de 26. Pero bueno, todavía seguimos con esos valores que ya están por debajo de los 30. Acercándonos cada vez más al invierno. En cuanto a la próxima semana, mucha precaución porque llega un nuevo frente frío. Y recordando que con los frentes fríos, bueno, llegan, pues bueno, vientos moderados a fuertes. Algo de precipitaciones. Puede haber algo de tormenta o actividad eléctrica acompañado de este frente frío. Para que lo tome en cuenta. Y también habrá disminución en temperaturas. Todavía la mínima se va a registrar en los 17, muy parecido al término del fin de semana. Sin embargo, la máxima vemos como solamente va a llegar a reportar 22. O incluso los 23, solamente una temperatura mucho más fresca. Así es que, bueno, la próxima semana esperamos que solo sea a partir de lunes. Ya el martes comienza a recuperarse nuevamente las temperaturas. Incluso también, como le comentaba, con este frente frío llega para el lunes algo de precipitaciones. Así es que hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo. Como siempre es un placer saludarle y continuamos con más de Gente Regia. ¡Vamos! ¡Vamos!